Puedo contar algo. El otro día en el solazo, cuando estuamos en Almería, una chavala me dijo yo he venido para verte a ti y a Andy Lucas. Y dije, pfff, me he pasado la vida ya. Es como el target ya, perdón. En verdad sí. Es la mejor introducción que puedes hacer a la entrevista. Y me encanta que saliera esto. La jornada 4 de FMS España en Salamanca. Han sido unos batallones increíbles y sobre todo el Skone Gacir, que además Gacir, MVP, en esta jornada. Y estoy aquí con ellos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Contento por la batalla. La verdad venía súper centrado. Era muy importante por el rival, por el momento, por la liga. Entonces, guay. Salió bien, así que muy contento. Cansado, pero contento. A mí no me ha salido tan bien. Pero estoy contento. Yo cuando pierdo haciéndolo bien no me rayo. Entonces esto va de perder y ganar y yo estoy contento. ¿Impresiones así generales de la batalla? No sé si era lo que os esperaba y si no. Sí, o sea, en parte sí. Ya hemos tenido un par de batallas y suelen ser ese rollo de que hay momentos que él se mete en mi juego, otros momentos que yo me meto en el suyo. Y yo creo que es lo divertido. Y aquí en FMS podía dar bastante juego. Entonces yo creo que sí, que es una batalla que quizás no hemos coincidido, yo creo, de que sus mejores momentos con los míos igual. Es así como lo que le añadiría a la batalla, si pudiese cambiar algo, de que sus mejores momentos coincidesen con los mejores míos. Pero en general lo que ha hecho es que los 30 minutos sean disfrutables por eso. Retweet. Tú lo mismo, ¿no? Está muy bien explicado. Decías, Gacir, que te hacía como mucha ilusión ganar esta batalla en el momento en el que estamos. No sé exactamente a qué te refieres. Me gusta mayo, nada, es broma. No, está la tabla como al principio siempre muy liosa, mucho más que al final de temporada que están ya como más definidas las cosas. Y como que las primeras jornadas te pueden dar una motivación para decir, vale, yo estoy aquí ya, tengo que seguir remando jornada a jornada, pero con la corriente a favor. Por ejemplo, el año pasado que la primera jornada perdí, lo noté durante todo el año, que empezar así era una putada. Entonces, estas primeras jornadas como que se les da mucha importancia a las últimas, pero estas también lo son mucho. Bueno, comentabas con el backstage antes que es verdad que a priori la gente esperaba como que la fórmula para ganar esta batalla iba a ser como quien respondiese mejor. Y decías, Gacir, que en verdad para él la fórmula ha sido que tú es como que has fallado menos, ¿no? Por así decirlo. No sé, Gacir, exactamente. Sí, sobre todo yo creo que en los primeros momentos de la batalla, en los primeros de estos conceptuales, él no ha fallado ni una vez en toda la batalla y yo me he pegado un par de patinazos porque es lo que he dicho antes. Yo creo que ha habido momentos que yo he estado mejor, que siento que yo he estado mejor, había momentos que siento que él ha estado mejor, pero que a nivel general creo que él no ha fallado menos. No, no ha fallado. Entonces, lo que te digo, que hace uno, ¿sabes? Es verdad, entonces, por eso te decía que estoy contento. Sin más, tengo cosas de las que aprender que también tener fallos que para mí, a lo mejor la gente no se da cuenta, pero para mí sí son notables, porque soy yo el que lo está cometiendo, me mantiene el hambre como intacta de, vale, pues tengo que mejorar esta movida, esta movida, esta movida, entonces, guay. No sé, Gacir, tú si lo ves así también. Sí, yo lo había hablado con él, de hecho, que para mí uno de sus puntos fuertes son, de hecho, el saber aprovechar los fallos, porque un fallo mío y un fallo suyo no se nota ni igual, quizás yo se me nota mucho más, eso que por dentro todos sabemos que uno mismo ha fallado, pero a mí se me nota mucho más y, bueno, las tablas que tiene él, un poco su rello es que también cuando lo tiene, aunque diga que él lo nota por dentro y te puede joder, por fuera no se nota tanto. Entonces, yo sabía que tenía que fallar menos, pero mucho menos porque él lo sabía vender mejor, por así decirlo. Entonces, bueno, he intentado mantener constante lo que me mola de FMS y guay. No sé qué rondas han sido vuestras favoritas. Yo, por ejemplo, me quedo con el acapella, el cambio este que está dando en FMS, que ya es una especie del club de la comedia o algo así, y digo, en verdad le viene a pelo a Escone, claro. Yo lo dije en la entrevista de ayer, que la acapella, el que la haya hecho, la ha hecho pensando en mí, es lo mejor de mi vida, en verdad. O sea, yo puedo ir recibiendo la paliza más grande del mundo y cuando llega a la acapella digo, bueno, a ver, ahora me voy a remangar. ¿Sabes? Yo me lo paso muy bien a la acapella. Y mi momento favorito es, pues eso, desde la acapella al 4x4, porque es cuando me he visto muy dentro, respondiendo, guiando un poco argumentalmente la batalla. Ahí es cuando yo me he sentido mejor. Porque te has encontrado más, ¿no? Sí, ahí ya de repente es como, vale, ahora sí estamos, no sé si decir en el pick, pero muy dentro, ¿sabes? ¿Y tú, Gacir? Sí, yo también creo que la acapella ha sido lo mejor y el 4x4 hemos terminado muy bien, pero lo de la acapella sí que era como que sirve mucho para el juego de él y como que era una parte para mí que iba a ser complicada de meterme en su juego encima como de la acapella, que estás tan expuesto, que si te jode una rima se te nota un montón y eso. Y me vi más cómodo de lo que esperaba, entonces guay. Y luego los minutos me gustaron, me gustó el de respuesta, luego ver si me puso una base que es para desmayarse en el de ataque, entonces me molaron. Me encanta porque la gente en la acapella se ríe con la primera barra, la segunda, la tercera, la cuarta, ya es como que están esperando el chiste, ¿sabes? Es una cosa loca. Es espectacular. No sé si así a priori teníais como miedo de enfrentaros como al punto fuerte del otro. Yo particularmente no, de hecho yo cuando me enfrento con Azir, con Chuty, con Mau, con gente que yo afronto la batalla súper ilusionado, son los días que menos nervioso estoy, porque primero siempre son batallas limpias, que a mí eso me parece súper importante y súper guay, y después yo sé que yo esté como usted, esté más entrenado, esté más desentrenado, enfrentarte con gente así te hace brillar, ¿sabes? Y te sacas lo mejor de ti, entonces yo me despierto súper tranquilo, en plan de, pase lo que pase, vas a un batallón 100.000 por 100.000, no hay duda. Entonces, miedo no, al revés, me hace mucha ilusión. Me imagina que ahora Dios, yo no, a mí me ha parecido una mierda. No, yo igual, la verdad, me motiva mucho las batallas así, sí que igual son más complicadas, pero al fin y al cabo es lo que luego por esa exigencia te sube el nivel quieras o no. Y lo de enfrentarse al punto fuerte del otro, yo creo que es necesario ya en batallas a este nivel, que yo creo que es imposible, por ejemplo, ganarle a Skone sin poder hacer algo en su juego, porque si no te está pegando todo el rato con eso y quedas muy expuesto, o viceversa. Entonces, también lo divertido es que nos pone a hacer otras cosas, tanto a mí como a él, como en batallas así, que luego te sirve mucho para el futuro de ya saber hacer eso y haberlo probado contra alguien muy bueno en eso. Sí, es verdad que tú como que te has adaptado en ese sentido, ¿no? Te hemos visto como entrar mucho al juego de Skone, ¿no? De capitán desprecio, como dice la gente. Claro, sí, es que yo creo que te lleva a ello y tienes que dejarte llevar a ello, porque si él me está llamando enano que me cortan con un cortazo expedital y yo le digo, sí, pero Sócrates no habría dicho eso. Bueno, parece que no, entonces es eso, te lleva a ello y hay que dejarse llevar a ello y al principio como que te da más cagues y me estoy metiendo aquí en la casa al otro, pero bueno, luego si lo hagas estar cómodo, mola. Y hablando así de la jornada de hoy en general, porque hoy ha habido siete batallas, ha habido dos de exhibición con cristales internacionales que no habían venido todavía, no sé, ¿algún compañero que os haya gustado en especial? Así que recordéis. A mí la batalla de Mr. Egomenak me ha parecido distinta y lo dejamos ahí y eso es bastante guay, en verdad. Esté yo de acuerdo o no con ese tipo de batallas, ha sido distinta. Cuando la vives como espectadores entiendo el morbo interior que te genera, ¿sabes? Y después me ha gustado mucho Éxodo y L33, me han gustado mucho de verdad. De hecho lo he estado viendo y digo, ojo, la madre que me parió, son súper buenos, tío. Pueden dejar ya de venir chavales buenos, tío, ya está, fue, corta el grifo, ¿sabes? Sí, yo me reté la verdad. ¿Quién era el primero que había? Ah, Mister, eso. Que Mister dentro de su rollo ha estado quizás la vez que mejor, porque ha sido como el Mister Ego de los minutos o de la capela desde el Isi Moou. El faltoso, el que nos gusta. Claro, le ponían palabra columna y iba a decir, la columna es menos gorda que tú, y es como, compitiendo contra él se sufre, pero yo entiendo que desde fuera al público le gusta mucho. Y las exhibiciones me han sorprendido también, encima traen algo súper nuevo, tanto Yarsi, el rollo que llevaba, como el E33 que no lo habíamos visto en la liga y quizás no lo habían visto tanto y mola un montón. Y yo solo he dicho a ellos, parecía una batalla como random a tope el E33 contra Éxodo Lirical, pero como que se han puesto al mismo rollo y ha molado y bueno, muchas. Luego el Chutiblón, como esperábamos, un batallón también, que también tiene mérito que habiéndose enfrentado 15 veces, las 15 sean buenas. Bueno, Skone está clasificado para el primer corte de la Internacional, tú eres campeón internacional. Primero le pregunto a Skone, ¿tienes ganas de que llegue ya el momento? No. Vengo de una gira de 250 millones de países y de aviones y tal y ayer resulta que me tengo que ir a México en una semana, ¿sabes? Total. O sea, honestamente no tengo ganas de subirme en un avión, pero sí tengo ganas evidentemente de estar otra vez en el escenario de FMS Internacional, que la última vez que estuve en el corte fue como una de las batallas más virales y más importantes que he hecho yo en mi vida. Entonces, nada, hacerlo bien, hacerlo guay. Yo soy un profesional, aunque me dé miedo el avión y pereza, pero ahí vamos a estar dando la cara. ¿Te da miedo el avión? A mí también, ¿eh? Yo me agarro como un gato a las cortinas, ¿eh? Cuando, sí, 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 te lo juro. Que yo lloro a veces. Sí, yo también lloro. Gacir, ¿tú cómo ves a tus compañeros de cara a la Internacional, a los que van? Bien, me mola mucho el corte de la Inter porque, bueno, yo el año pasado que no hubo el formato de este año no lo viví, pero sí que el año que él dice su batalla con Detox y tal salían batallas súper guapas todo el rato y mola y encima los cuatro que van son muy buenos y les veo un muy buen momento a todos y queda guay como mandar un equipo bueno de la liga para que se vea el nivel real. Entonces, mola. Yo, por suerte, voy a disfrutarlo tranquilito y sin tener que coger aviones. Aunque yo voy bastante a gusto, la verdad, me ponen donde las mascotas de acompañamiento y voy sentado tranquilísimo. Pero, pero eso, las disfrutaré un montón. Bueno, a Valencia te puedes acercar. A ver, a México si quieres también, pero te puedes acercar a Valencia. ¿Ven a México? A ver, nadando igual. De hecho, los aviones no me molestan, pero tampoco me apetecen tanto, ¿sabes? Oye, si a opinión personal, por ejemplo, a mí, el que más ilusión me hace de los que van a la Inter es Blon. A mí el factor de que Blon vaya a la Internacional, porque estamos viendo un Blon impecable esta temporada. ¿No sé vosotros qué pensáis del nivel que está dando? A mí me hace ilusión que vayan todos. Es que estos son increíbles todos. Y no, Blon lo que pasa es que ahora la gente le ha dado por hacerle caso, pero Blon lleva siendo así igual siete años. Lo que pasa es que ahora la gente ha dicho, hostia, resulta que bueno, no, tío, lleva siete años siendo así de bueno. Entonces, a mí ni me sorprende que esté en una Internacional, ni que llegue y la gane, ¿sabes lo que te digo? No sé, me hace ilusión ver a Menac, por ejemplo, también, a ver cómo se desenvuelve en esa movida. Chuty, ya estoy harto de verlo en Internacional. ¿Qué vamos a decir? Que voy a decir, en verdad. Así que yo creo que hay un buen team. ¿Y tú, Blon, qué tal le ves? Muy bien, o sea, le veo en un muy buen momento, pero lo que dice él, que es un poco, que ha cambiado más la percepción del público que su nivel, en verdad. Entonces ya se merecía un momento así y va a molar. Y sobre todo que ir a una Inter desde España está muy caro. Es como, yo qué sé, Tirpa, Sweet Pain, muchos otros que no están yendo, que tienen, todos sabemos, un nivel para ir a ir a romperlo. Es como que siempre que vas a una Inter vas con ese orgullo y responsabilidad de que tienes un cupo que podría tener otra persona muy buena. Y eso siempre te lo hace hacer mejor. Yo creo que Blon lo sabe de sobra, entonces va a estar guapo. Y así para cerrar la entrevista, una conclusión de hoy, la que queráis. Me ha mirado con cara de que su conclusión puede ser el título del vídeo, así que voy a hacerlo yo primero. La mía va a ser que hay mucha gente muy buena en el panorama. Hoy hemos sido 14 y yo creo que los 14 han tenido unos momentos súper guapos. Entonces eso, buenas noticias para el freestyle, hay mucha gente y muy buena. Se viene la perla, cuidado. No, no había pensado nada, pero ahora me ha obligado a pensarlo. ¡Qué despresión! La liga es como un... Es que además se parece para... La liga es como un legging, apretado. Tenemos título. Tenemos título para la entrevista. Gracias, chicos.